Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ay qué flojera. ¿De dónde vienen? A ver, alguien que me diga de dónde vienen las escuelas. Cebeta y ¿cuál más? Cecitem. Cecitem, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pues qué bueno que vinieron a la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Es un evento de aquí, de la UNAM, para todas y todos ustedes. Y la verdad es que nos da mucho gusto que hayan venido hoy y ayer también, si no sé quién haya venido los dos días, pero qué bueno que vinieron. Y pues el día de hoy, en esta plática, va a ser una plática muy padre, porque es sobre algún tema que estoy casi seguro que no han escuchado nunca, y que se llama la contaminación lumínica. Entonces, yo les voy a presentar aquí a Roberto Galván. Roberto es investigador en el Instituto de Astronomía y Astrofísica, aquí en la UNAM Campus Morelia. Y les cuento brevemente algo de la trayectoria de Roberto, que hizo su licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctorado en la UNAM. El doctorado en la UNAM, pero también en el Centro para la Astrofísica Harvard-Smithson, ya no estoy en lo correcto. Y luego hizo una estancia postdoctoral en el Observatorio Austral-Europeo, en Alemania. Y acá es investigador desde hace casi 10 años, desde el 2014. Entonces, ¿qué es lo que trabaja Roberto principalmente? Pues trabaja con el gas y el polvo que está involucrado en la formación de las estrellas, ya sea estrellas individuales o estrellas en grupos, y también en reproducir modelos teóricos de formación estelar, con observaciones. Entonces, Roberto nos va a contar ahorita entonces, qué es lo que pasa, tanto para la astronomía que vemos con los ojos, bueno, con la luz que nos llega a los ojos, que da luz visible, como para la radioastronomía, que nos va a contar ahorita Roberto qué es eso, y qué es lo que pasa con la contaminación lumínica al respecto. Entonces, yo les voy a pedir, primero, pues que pongamos mucha atención, porque va a ser una plática muy interesante. Y segundo, en lo que van entrando sus compañeros, y antes de iniciar les doy un par de indicaciones de seguridad, si suena la alerta sísmica hay que salir por las cuatro puertas que tenemos, si suena la alarma contra incendios, igual, y si empieza a temblar y no hay alerta sísmica, hay que esperarse a que acabe el sismo para poder salir. Ya, esas son las indicaciones de seguridad. Entonces, yo, como les decía, pues vamos a poner mucha atención, porque la plática está muy interesante, y para iniciar, pues le damos un aplauso a Roberto. Y yo los dejo con Roberto Calván. Gracias, René. Entonces, todos son estudiantes de prepa, de Morelia y sus alrededores, ¿verdad? Los que vinieron más lejos, ¿qué tan lejos vinieron? ¿Una o dos horas de viaje? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Ok, pues gracias por venir. Espero no aburrirlos mucho. La plática esta tiene partes interactivas. Entonces, si quieren de repente jugar con un mapa de la contaminación lumínica en el mundo, etcétera, todo está en el internet. Si ustedes tienen un celular que pueda leer códigos QR, a algunos les medio tapa aquí el podio, pero si tienen un celular que pueda leer códigos QR, tómenle foto al código QR y les va a llevar al link donde está la plática online, en línea. Dos tercios de la plática no son sobre radiotelescopios. De hecho, en esta plática yo no voy a hablar casi, 95% no voy a hablar de mi trabajo. Ya les contó René que hago. Vamos a hablar más de ciertos problemas que hay en todo el mundo con la contaminación por luz visible, o sea, la luz que nuestros ojos pueden ver, y por otros tipos de luz, como las ondas en radio. Yo para mi trabajo uso mucho este telescopio que está en Chile y ahí es un muy buen lugar para ponerlo, pero vamos a ver que esas cosas se están complicando en el mundo actual. Entonces, primero vamos a definir de lo que se trata esto. Vamos a hablar un poco, primero, de contaminación lumínica, restringida a la luz visible, a lo que nosotros vemos. ¿Cómo se define la contaminación lumínica? Bueno, es la presencia de luz no deseada o excesiva. Noten que son dos cosas diferentes. Cuando uno no desea luz o cuando hay demasiada, luz no deseada o excesiva de origen artificial, o sea, focos. Esta luz no deseada usualmente, o sea, cuando hablamos de contaminación, nos referimos al contexto de exteriores y de noche. No se usa tanto para el contexto de interiores, pensando en que cada quien en su casa o donde viva, etcétera, podemos tener las luces como queramos, pero en exteriores sí existe este concepto y vamos a ver por qué se le considera contaminación de luz. Y se ha demostrado, vamos a hablar más de esto, pero se ha demostrado que tiene efectos no deseados, algunos de ellos incluso graves, en observaciones astronómicas con telescopios, que es el trabajo que hacemos nosotros, en los ecosistemas, con la flora y la fauna, en la naturaleza y en la salud humana. No los notamos, pero los efectos existen y son importantes. Entonces, por ponerles un ejemplo extremo de contaminación lumínica, está esta nueva esfera recién inaugurada en Las Vegas. Justo, probé, ahí está. Es una bola de, creo que mide como un estadio, casi 100 metros, con, creo que es 1.2 millones de luces LED. Estas pequeñas luces que están tan de moda. Y sí, la verdad es que a mí me gusta, se ve bonito. Y posiblemente esto no es un problema grave, dado que se puso en Las Vegas. Las Vegas ya está súper contaminado de luz. Pero los efectos se suman. Entonces, obviamente no es deseable poner este tipo de cosas en lugares donde la gente duerme, donde los niños duermen, o donde hay investigación científica en astronomía. En Las Vegas posiblemente está bien. Pero a mí me parece un exceso. De hecho, es una pasada. Pero bueno, es un ejemplo extremo de lo que estoy tratando de ilustrar como contaminación lumínica. Está bonito, pero produce contaminación. ¿Cómo es el impacto global de la contaminación lumínica? Este, si ustedes ven la plática en línea, este mapa tiene un link. Le pican y les lleva a un mapa mundial donde pueden hacer zoom y ver en la región del mundo que ustedes prefieran, qué tan contaminado o no está contaminado de luz el mundo. En la plática solo puse el recorte de México y del sur de Estados Unidos. Y podemos ver cómo, básicamente la contaminación lumínica es proporcional o está ligada al desarrollo económico de los países. Para bien o para mal, Estados Unidos, que es como el país más poderoso económicamente, está completamente contaminado de luz. En particular, su costa este, todo aquí donde está la megalópolis de todo lo que es Nueva York, Washington, D.C., Baltimore, Boston, todo eso, hasta Florida está, o sea, no hay zonas oscuras. México, la megalópolis central va por allá, toda la zona, básicamente, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, todo eso, básicamente no hay zonas oscuras. Y nosotros estamos en una parte contaminada. Y en México, de hecho, la parte más libre de contaminación lumínica es la península de Baja California. Y aquí en Baja California Norte, en San Pedro Mártir, es donde está el Observatorio Astronómico Nacional, que opera la UNAM. Entonces, todavía es un sitio oscuro. Y parte de lo que vamos a ver en esta plática es que se ha trabajado para proteger esa oscuridad, para que no se eche a perder. ¿Qué tipos de contaminación lumínica hay? Bueno, estas son definiciones que se hacen. Hablamos de intrusión de luz, por ejemplo, cuando la luz entra a una vivienda desde el exterior. Estaba hablando con René ahorita, que los dos nos quejamos de que en nuestra casa afuera hay un poste de luz que echa un montón de luz que se mete dentro de la casa. Y en el caso de René, me estaba platicando que le afecta el sueño. En mi caso, de hecho, a mí no me gusta. Pero con cortinas gruesas, etc., uno lo puede más o menos evitar. Pero el problema, uno puede hacer ciertas cosas dentro de la casa de uno, pero el problema está en el exterior. El problema es que el poste echa un montón de luz de manera no eficiente. La sobreiluminación es cuando hay una cantidad de luz más alta de la necesaria. Y aquí puse un ejemplo del típico estacionamiento ahí del Costco, que tiene una luz no necesaria. O sea, no es necesario, que sí, que está bien. Las cosas tienen que estar iluminadas por seguridad, etc. Pero esto es tan malo que incluso afecta a las cámaras de seguridad. Si ustedes han tenido la oportunidad de jugar con una cámara de seguridad y prenden un foco fuerte junto a la cámara, deslumbra. O sea, llega el momento en el que ya no ayuda, perjudica. Vamos al tercer problema, que de hecho es el deslumbramiento, que es la afectación de la visión por una luz muy potente. Por ejemplo, la gente que maneja en las calles con luces altas, que esto es algo, no sé si ustedes lo sepan, pero las luces altas son para la autopista y en particular para la autopista oscura, cuando no viene nadie en sentido contrario. Las luces altas de los autos, si ustedes manejan con las luces altas, no lo hagan, por favor. De hecho, en otros países está prohibido. En un lugar más, civilizado, la policía les arrestaría por hacer eso. Las luces altas son para la autopista, no son para que su carro se vea más chido. O sea, no se ven más chidos manejando con las luces altas. Y también la agrupación excesiva de luces. Aquí pongo el ejemplo de Times Square, Nueva York, pero por ejemplo, lo típico de que es Navidad o Halloween y todos llenamos de focos y de luces. Es el exterior de nuestras casas. Eso se puede ver bonito, este ciento punto, pero produce contaminación lumínica. Entonces, hay que aceptarlo. Nuestras actividades, hay un precio que pagamos. Y en este caso, el precio que pagamos por dejar nuestra casa bonita, de acuerdo a nuestros estándares, es que estamos contaminando. ¿Cuál es el efecto en el cielo? Todas estas fuentes, yo les dije, bueno, esta esfera en Las Vegas no afecta, ya está en Las Vegas, pero el efecto se suma. No es lo mismo que ustedes tengan una superficie donde tienen diez focos brillantes apuntando al cielo, que si ustedes multiplican por diez eso, si de repente en lugar de tener diez focos, tienen cien focos, ese efecto se va sumando y la contaminación lumínica de su ciudad o de su pueblo, de su casa, se va extendiendo cada vez más y más. Y voy a regresar un poco. Y esto va haciendo que lo rojo, lo que tiene color aquí en este mapa, se vaya extendiendo. No es tan sencillo como decir, es similar a la basura. No se vale decir, ah, este lugar ya está cochino, voy a tirar otra basura. No, porque las cosas se suman. Entonces, es preferible a que haya, es mejor que haya dos basuras tiradas en el piso a que haya cinco basuras tiradas en el piso. Entonces, los efectos se suman. Entonces, no es tan sencillo como ya está cochino, ya. Entonces, lo mismo con la luz. Para la astronomía, los objetos en el cielo, ustedes sabrán o se imaginarán, hay objetos brillantes y hay objetos tenues. Los objetos tenues son los primeros en desaparecer. Aquí hay, hay una escala, la escala de Bortles, que mide el brillo artificial en el cielo. Entonces, conforme van aumentando el número de uno al nueve, el cielo oscuro está más contaminado por luz. Y vean cómo en el cielo más oscuro uno puede ver todas las, no solo las constelaciones, sino ramos y agregados de muchísimas estrellas. Uno puede ver la Vía Láctea. No sé si han tenido, alguien ha tenido la oportunidad de ver la Vía Láctea en la noche oscura. Alza la mano. Ok. La Vía Láctea en las noches está encima de nosotros. La Vía Láctea es la galaxia en la que vivimos. Nuestro sistema solar, nuestra estrella, reside, vive en un disco, imagínenselo, como un disco compacto, como un compact disc, de 100 mil millones de estrellas y gas, también hay gas flotando, que es nuestra galaxia. Nosotros vivimos dentro de una galaxia. Entonces, como nosotros estamos metidos en el disco de nuestra galaxia, en el cielo lo vemos como una tira, se ve como una mancha larga, como una tira, es porque estamos dentro de la galaxia. Entonces, eso, si tuviéramos la oportunidad de ver el cielo en la noche oscura, inmediatamente se ve que nosotros vivimos dentro de un agregado de miles de millones de estrellas. Pues, por la contaminación lumínica, ya no tenemos ese contexto, ya no podemos ver eso, ya no podemos apreciar eso, ya no tenemos el contexto de dónde residimos como especie humana y como habitantes del planeta Tierra. El sol es una de esos miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Pues, si se van al campo oscuro y miran para arriba en cualquier noche, van a ver la Vía Láctea. Posiblemente, digamos, aquí en el campo oscuro en los alrededores de Morelia, se va a ver más o menos como esto, no se va a ver así porque ya no hay lugar, excepto si se van a las zonas más oscuras del mundo donde se pueda apreciar de esta manera. Lo van a ver, si se van al campo, lo van a ver así, así más o menos. Un cielo suburbano. Lo mismo, pero con la famosa constelación de Orión. Aquí posiblemente, si han visto al cielo en la noche, han visto a estas tres estrellas del cinturón de Orión. Estas sí se alcanzan a ver incluso en Morelia cuando el cielo está más o menos oscuro. Por ahí se ve esta también, la que está roja, etcétera. Conforme van haciendo el cielo más y más brillante, todo eso se va perdiendo. Entonces, imagínense, si todo el cielo de todo el mundo se vuelve brillante, las personas desde que nacen hasta que tal vez estudien que hay otras estrellas, van a tener la impresión de que estamos, de que el planeta Tierra es lo único. Luego nos quejamos de por qué aparece gente que cree que la Tierra es plana. Ahorita se está poniendo de moda el terraplanismo, la gente que cree que la Tierra es plana, etcétera. Porque ya no podemos ver lo que hay afuera, ya ni siquiera se ve. Hay miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y se ven a simple vista muchas de ellas. Ustedes pueden decir, ah, pues aquí deberíamos poder contaminar todo lo que queramos. Al cabo, la NASA puede construir telescopios espaciales como este. Este es el telescopio espacial James Webb que fue lanzado al espacio el año pasado y es ahorita el telescopio óptico de luz visible e infrarroja más avanzado que hay. Su espejo tiene seis metros de diámetro, así como la altura de este auditorio y está flotando ahí en el espacio haciendo imágenes para hacer investigación científica. Pero esto no es una solución porque este espejo mide seis metros de diámetro pero la astronomía a veces requiere construir telescopios más grandes. Estos telescopios en Chile cada uno tiene un diámetro de ocho metros y ahorita se está construyendo un telescopio que tiene cuarenta metros de diámetro. No es posible hacer un telescopio de cuarenta metros de diámetro y mandarlo al espacio. Nuestra tecnología no alcanza y los costos no alcanzan. Estos telescopios costaron cientos de millones de dólares. Este telescopio costó diez mil millones de dólares. Es casi el proyecto científico más caro de la historia de la humanidad. Junto con el colisionador de hadrones, el famoso Large Hadron Collider. Este es un experimento de física que hace que choquen partículas a casi la velocidad de la luz para que se rompan y entender la estructura más minúscula de la materia. Los que descubrieron la famosa partícula de Dios, el bosón de Higgs, ese experimento y este telescopio son los instrumentos científicos más caros que ha construido la humanidad y han costado diez mil millones de dólares. Entonces, no se puede hacer eso. Es deseable poder construir instrumentos en tierra. ¿Qué efectos hay en la salud? Aquí es donde salgo de mi rama. No soy experto en esto, pero me informé antes de dar esta plática. Y es algo que de hecho es obvio cuando uno se desvela viendo el celular, eso tiene un efecto en la salud. Entonces, si ustedes quieren en el futuro ser personas más saludables, etcétera, les recomiendo mucho. primero hacer que su celular ponga un filtro que evite la luz azul. Si evitan la luz azul, eso ya ayuda un montón, pero también no quedarse horas y horas, sobre todo a la hora de dormir viendo el celular. Va a tener efectos en su salud si no lo dejan de hacer. ¿Qué efectos en la salud tiene la contaminación lumínica? Y todo esto está demostrado con investigación científica. Mayor incidencia de dolores de cabeza, fatiga, estrés, ansiedad, en particular la luz, en particular la azul, vamos a ver más de eso, afecta los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los ritmos del cuerpo que tienen una dependencia de 24 horas. Nuestro cuerpo de manera natural tiene un montón de ciclos que dependen del sueño, dependen del día y de la noche. Pues, todo eso tiene un efecto, la contaminación lumínica tiene un efecto sobre todos esos ciclos. y el potencial es ser más propenso a la depresión, al aumento de peso y al insomnio. Y aquí hay un ejemplo, aquí hay una ilustración de por qué es así. También hay impacto ecológico, el impacto más grave es a la fauna nocturna, obviamente. Yo soy de, ya tiene más de la mitad de mi vida que no vivo ahí, pero yo soy de Quintana Roo y ahí hay mucho desove de tortuga marina. Y se trata de, sobre todo en los lugares que todavía están así, obviamente no Cancún, pero de los lugares que todavía están un poco más preservados, se trata de que los hoteles y restaurantes apaguen sus luces en la noche o incluso si los turistas prenden luz, se trata de que sea una luz roja. Ahorita vamos a ver por qué es eso, afecta menos a los animales. Pero, por ejemplo, las tortugas tienen un sistema de guía que depende de la iluminación natural, de las estrellas, de la iluminación de la luna, de que si las dunas de arena reflejan mucha luz de las estrellas. Entonces, si ustedes ponen aquí una cadena de hoteles y un restaurante que tiene, y me ha pasado que el restaurante tiene ahí la fiesta y está todo el mundo bailando salsa, etcétera, ahí en la orilla de la playa y las tortugas ahí a 20 metros perdidas. Entonces, está feíto. Entonces, se afecta mucho a la fauna nocturna, a las aves también. Y hay otros efectos, esto sí lo aprendí preparando la plática, hay efectos más sutiles a cosas que típicamente no nos importan. Por ejemplo, el plankton, no sé si, ustedes ya no vieron Bob Esponja, pero hay este plankton ahí. El plankton es una de las cosas más importantes que hay en los ecosistemas. En particular, en los lagos, por ejemplo, el plankton es el que controla a las algas. Si ustedes matan al plankton, hay un sobrecrecimiento de las algas y los lagos quedan horribles, quedan todos llenos de algas en su superficie, eso mata a la vida que había en el lago, etcétera. Entonces, se vuelve un ciclo vicioso solo por el hecho de afectar al plankton. Entonces, lo que sucede es que este plankton en los lagos sale a la superficie cuando el cielo está oscuro. Por lo tanto, si ustedes nunca oscurecen el cielo, el plankton no va a salir, no va a salir a la superficie, no se va a comer a las algas y entonces las algas van a crecer en el lago de una manera descontrolada y eso afecta al ecosistema. Un paréntesis, esto es un poquito de física, pero es necesario para seguir avanzando en la plática, no solo existe la luz visible, la luz, de hecho, en física se entiende como todo un espectro, hay luces de muchos tipos y caracterizamos a la luz por su longitud de onda, qué tan grande, qué tan ancha es la onda que transmite esa luz. Entonces, la luz visible es solamente una de muchos tipos de luz hacia longitudes de onda más larga y esto es lo que nuestros ojos pueden ver, nuestros ojos no ven los otros tipos de luz, pero los científicos y los ingenieros, etcétera, creamos cámaras e instrumentos que son sensibles a todos los tipos de luz. Si se van a ondas más largas, primero tienen la luz infrarroja, lo que se siente como calor es típicamente radiación infrarroja y luego las ondas más largas son las ondas de radio, que es lo que yo uso de hecho para mi investigación científica y luego tienen la luz de longitud de onda más corta, los rayos UV que afortunadamente la atmósfera los bloquea, si no dañaría nuestra piel y nos causaría cáncer y luego la luz de longitud de onda más corta son los rayos X y los rayos gamma. Entonces, los ojos humanos y los ojos de los animales en la tierra están adaptados para ser sensibles a la luz visible y aunque no soy biólogo, les puedo afirmar que la razón de eso es evolutiva, o sea, nuestro sol, nuestra estrella emite la mayoría de su luz en la luz visible. Entonces, tiene que ver con eso, pero muchos otros, hay animales que son sensibles a la luz infrarroja, etcétera, y hay todos estos, y todos los objetos astronómicos emiten y los focos, ahorita vamos a ver, emiten en otros tipos de luz. Luz infrarroja, vimos el eclipse de sol la semana pasada, esta es la luz visible, luz ultravioleta y esos son los rayos X, el sol visto en todos esos tipos de luz. Ok, esto creo que me brinqué algo, sí. Ok, entonces, ¿qué pasa con los focos? Le digo a René que ahora cuando vaya a la ferretería o al Home Depot a comprar focos, si de por sí me pongo medio mañoso con los focos, ahora me voy a poner más mañoso con todo lo que aprendí preparando esta plática. Entonces, la luz de día, o sea, la luz del sol, ya que les dije que hay un espectro electromagnético, un espectro de todos los tipos de luz posible, lo pueden pensar como colores, aunque es más general que eso. Los colores son en la parte visible nada más. La luz de día tiene este espectro, o sea, la luz del sol se ve así, el sol emite la mayoría de su radiación entre el verde y el azul, pero también emite bastante en el azul y bastante en el rojo. Entonces, nosotros cuando compramos un foco, idealmente queremos o queríamos que produjera luz de día, que cuando ilumine a los objetos en nuestra habitación o en nuestra cochera, etcétera, los objetos se vieran como se ven de día. La manera de reproducir eso es creando un foco que su espectro de luz es parecido al del sol. Eso es. Entonces, existe la luz halógena, por ejemplo, estas luces blancas, la luz blanca básicamente, que si se dan cuenta no es igual al del sol, pero sí emite luz a todos los colores. Luego está la típica bombilla incandescente, la clásica así con forma de bombilla, aunque esta ya es modificada, pero la típica bombilla que funciona porque hay un alambrito ahí que se calienta y emite calor. Entonces, estas luces incandescentes emiten mucho más en el rojo. Luego la luz fluorescente, etcétera. Entonces, dense cuenta que esto típicamente hay que aplicar un compromiso o hay lados buenos y lados malos a cualquier selección que hagamos. Si agarramos luces que, por ejemplo, la luz LED blanca que tanto gusta ahora, esta luz LED blanca emite mucha luz azul y ya vimos que la luz azul es mala para la salud y vamos a ver que tiene efectos no deseados para la astronomía, esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, sí, se ve bonito. Prendo la luz LED blanca y se ve como si fuera de día, pero tiene consecuencias para la salud. Luego pueden comprar un LED que tenga mucho hacia el rojo, pero pueden decir, ay, pero ilumina las cosas y se ven muy amarillas. Bueno, pues hay un precio que pagar. Siempre las selecciones que hagamos siempre van a tener un aspecto positivo y uno negativo. Pero entonces, este es el asunto con los focos. Los focos que ustedes usan tienen un espectro. Eso quiere decir, emiten más luz de un tipo o de otro. Luego, ¿qué pasa con la luz azul? Aparte de que produce, cuando uno ve mucho luz azul de manera directa en monitores, celulares, etcétera, LED blancos, tiene efectos para la salud. También tiene el efecto de que contamina más el cielo. ¿Por qué es eso? Porque esto es un poco complicado. Si quieren entenderlo más a detalle, ahí tienen la presentación online. Pero lo que sucede es que las partículas, nuestra atmósfera tiene partículas de gas. Las partículas dispersan la luz. Hay este fenómeno de dispersión. Llega la luz del sol y las partículas de la atmósfera dispersan la luz. ¿Qué pasa con esa luz dispersada? Se dispersa más fácil el azul que el rojo. En otras palabras, cuando entra la luz del sol a la atmósfera, la luz azul se dispersa mucho más que la roja. Y eso es lo que causa, de hecho, que durante el día el cielo es azul. Si ustedes se han preguntado ¿por qué el cielo se ve azul? La respuesta es esta. Durante el día ustedes están parados acá, entonces el sol lo ven muy arriba y viene el rayo de sol, la atmósfera dispersa el rayo de sol y dispersa más la luz azul y entonces ustedes ven una iluminación más o menos uniforme azul. Sin embargo, cuando ustedes, perdón, están acá, sin embargo, en el atardecer, se los dije al revés, cuando el sol se ve cerca del horizonte, pasa lo contrario, como la luz azul es la que más se dispersa, se sale de nuestra línea de visión, nuestros ojos no la ven y nuestros ojos ven más la luz roja que se dispersa menos en la dirección del sol. Esa es la razón por la cual el cielo es azul en el día y se tiende a ver rojizo en la noche. Pues bueno, imagínense que ustedes tienen sus ciudades con puro LED blanco que produce un montón de luz azul. Esta luz LED azul, cuando va para arriba para el cielo, rebota en la atmósfera y crea más brillo del cielo. En otras palabras, la luz azul contamina más el cielo si la tienen en exteriores, la luz azul contamina más el cielo que la luz roja. Esta es la razón física o médica por la cual la luz azul es mala para la vista. Cuando ustedes la ven por mucho tiempo en sus celulares, en monitores, etcétera. El ojo, esto no lo había visto desde que fui estudiante de prepa como ustedes, las partes del ojo, yo no estudio eso. Tenemos el iris, la córnea, el lente y la retina atrás. Pues resulta que la luz azul también por la estructura del lente y del iris, la luz azul pasa más fácil directamente hasta la parte de atrás del ojo donde está la retina. Entonces, si vemos, de nuevo, si vemos muchos led blancos o monitores con led blancos, etcétera, por mucho tiempo de manera directa, esa luz azul llega más directamente a la retina y tiene las consecuencias de afectación a la vista y de producción de falta de producción de melatonina, esta hormona que libera el cuerpo en la noche. Entonces, su cuerpo produce menos melatonina y entonces tienen desbalances químicos en su cuerpo y son más propensos a sufrir de ansiedad y de depresión. Entonces, es importante que le pongan un filtro rojo. De hecho, ya muchos celulares traen el control de cómo le pueden poner que a partir de las 10 de la noche ya no tenga, ya le baja la luz azul. Mi celular a las 9, 10 de la noche se pone más amarillito. Pueden controlar eso. Entonces, esto es el resumen, digamos, es lo mismo. Ustedes pueden ponerse a pensar qué tipo de foco usan y pueden escoger, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, es que yo quiero LED porque el LED es muy eficiente. el LED me hace gastar menos, el recibo de la CFE viene más barato si uso luces LED. Ok, pero traten de usarlas de manera que no apunten al cielo, etcétera. O si apuntan al cielo, ya existen estos focos LED ámbar que emiten la mayoría de su luz en el amarillo. Otra solución, aparte de ponerse quisquilloso con qué foco conseguir, es direccionar la luz. Ustedes han visto que las luminarias en la calle, antes todas eran así y la verdad es que ahorita los municipios, las ciudades o incluso a veces las casas de la gente se preocupan de tener luminarias que tengan un techito o mejor aún que tengan un techito que se asegure de que la luz solo ilumina el piso y así no se desperdicie esa luz que se va al cielo y primero no sirve para nada, no sirve para ver mejor al ladrón, no sirve para que no esté oscuro el piso y contamina el cielo. Entonces, se puede hacer esto, dirigir la luz para que solo el flujo útil se use. Y en México, de hecho, eso ha cambiado en los últimos años el Observatorio Astronómico Nacional aquí en esta parte oscura de Baja California se ha ocupado mucho desde hace décadas de promover esto, desde que se creó el observatorio a nivel federal en el Diario Oficial de la Federación se empezaron a incluir conceptos de contaminación lumínica y más recientemente de 2016 a 2018 se aprobaron reglamentos de cielos oscuros en diferentes municipios y a nivel estatal de Baja California y en 2019 a nivel federal la Cámara de Diputados aprobó una ley del cielo que reforma la ley general de protección al ambiente. Y el Instituto de Astronomía de hecho tiene personal dedicado a esto, tiene gente contratada para trabajar en este proceso de hacer leyes que promuevan cielos oscuros en la medida de lo posible. Claro, necesitamos luz para la actividad humana pero tratar de hacerlo de una manera eficiente. Y esta ley la pueden ver, la ley es larguísima, yo no leí la ley completa pero pueden, aquí hay una nota de prensa de la Cámara de Diputados que explica los puntos principales de esa ley. Ahora, la parte final de la plática, la contaminación visible no es el fin de la historia. Les había dicho hay otros tipos de luz así como está la luz que ve el ojo humano también está la luz por ejemplo de rayos X etcétera y la luz que observan los radiotelescopios las longitudes de onda más largas. La radioastronomía existe desde hace más o menos 100 años observamos el cielo en ondas de radio y estos fueron los primeros telescopios por ahí de los 1930s. las ondas de radio se caracterizan por su frecuencia ustedes si todavía escuchan ondas estaciones de radio saben que tal estación está a 101 megahertz entonces eso es una medida de la frecuencia de la onda de radio. Pequeña clase de física matemáticas no se tienen que saber esto pero cuando uno habla de kilo algo tera algo mega algo tiene un significado específico les pongo aquí un ejemplo yo peso 90 kilogramos eso kilo si lo ven en esta tablita quiere decir mil entonces cuando yo digo yo peso 90 kilogramos eso quiere decir yo peso 90 veces mil gramos o sea 90 mil gramos eso quiere decir entonces cuando ustedes hablan de una estación de radio que está a 100 megahertz eso quiere decir que el ciclo de la onda de radio tiene 100 veces mega es un millón 100 millones de ciclos por segundo la onda eso quiere decir entonces ya que ya especifique esto pues tenemos esta variedad de radiotelescopios radiotelescopios que son antenotas hay uno en México en Puebla hay varios en Estados Unidos y también usamos radiointerferómetros que son arreglos de antenas conectamos todas estas antenas para que funcionen como una sola y usamos este que se llama el BLA que funciona de 1 a 50 gigahertz de acuerdo a la tablita anterior eso quiere decir de 1 a 50 veces mil millones de ciclos por segundo y el alma funciona a frecuencias más altas entonces vámonos ya se nos acaba el tiempo vámonos al asunto de la contaminación las ondas de radio típicamente están divididas por tratados internacionales hay pedazos del espectro de radio que están destinados para estaciones de radio otros pedazos que están destinados para televisión etcétera comunicaciones militares telefonía cableada navegación GPS el radio aficionado radio AM FM televisión la televisión por cable radares dense cuenta de toda la utilidad que tiene en la actividad humana el uso de ondas de radio y astronomía sus teléfonos si ustedes se preguntan cómo me llega el video de TikTok a mi celular su celular tiene ahí guardado una antenita de radio que emite ondas de radio y se comunica con una torre de comunicación que está dentro de algunos kilómetros a la redonda y luego esa torre se comunica con otra y a veces se comunican con satélites etcétera así les llega esa información a sus celulares los celulares usan ondas de radio los hornos de microondas la lista es larguísima ya no tenemos tiempo pero similarmente al concepto de contaminación lumínica existe la contaminación de radio y pongo aquí la analogía de la contaminación lumínica supongan que su celular o su wifi en su casa funciona aquí en el canal uno digamos a dos gigahertz que es esta cajita roja y ustedes llegan a su casa y tienen un portón eléctrico y ese control remoto del portón eléctrico está mal diseñado y en lugar de emitir aquí se le desparrama un poco su emisión y parte de la emisión se mete acá entonces este control remoto eléctrico produce interferencia de radiofrecuencias produce interferencia para a su celular o al wifi de su casa entonces es un concepto muy análogo al de la contaminación lumínica en el sentido de que yo quiero que la luz vaya para acá y se me sale para allá entonces yo quiero que la onda de radio esté a una frecuencia específica y se me desparrama a otras frecuencias y afecta la operación de otros dispositivos y la operación de nuestros preciados radiotelescopios ahorita hay un caso grave de el internet satelital hay este servicio de es básicamente la compañía Tesla los mismos que hacen los autos Tesla tienen esta compañía que se llama SpaceX que está proporcionado internet satelital eso está muy bien pero el problema es que están lanzando al espacio miles de satélites miles de hecho esto es un video o sea de repente si ustedes ponen atención y si tienen un cielo oscuro ahí están pasando los satélites que están mandando ondas de radio a la superficie de la tierra entonces está bien tenemos internet rápido en el barco pero hay un precio que pagar y ahora sin entrar a teorías conspiratorias cosas como las comunicaciones 5G si son un problema porque las comunicaciones celulares cada que aumenta la tecnología van operando a frecuencias cada vez más altas de hecho los celulares 4G funcionan a 2 gigahertz como el wifi pero la tecnología 5G ya puede llegar hasta 100 gigahertz esto es un relajo para la radioastronomía nos afecta mucho queremos construir un radiotelescopio el nuevo BLA que va a tener es un proyecto estadounidense pero estamos colaborando con ellos y queremos que tenga antenas en el norte de México este telescopio va a operar por ahí de los 2035 estos proyectos toman mucho tiempo y hay problemas con la interferencia aunque la gente se pone muy lista y diseñan algoritmos computacionales para eliminar esa interferencia pero de todas maneras lo deseable es que no haya tanta contaminación en ondas de radio similarmente a las ondas lumínicas y con esto voy a terminar gracias ok tenemos como cinco minutos para dos o tres preguntas más o menos porque ya está la otra plática también entonces si alguien tiene una pregunta si le pueden pasar el micro para allá por favor gracias hola buenos días mi pregunta es si esta contaminación lumínica es una explicación tal vez de los trastornos como mentales o psicológicos que estamos sufriendo los adolescentes hoy en día pues me pareció interesante que tuviera una asociación con los procesos mentales ya que nuestro cerebro todavía no está en desarrollo entonces me gustaría saber si desde su opinión cree que esto afecte a las generaciones más pequeñas que se exponen a la tecnología o a la luz desde muy temprana edad sí yo creo que no es el único factor pero sí contribuye y no sólo lo creo de hecho preparando la plática vi que está documentado hay artículos científicos en áreas en las que yo no trabajo sino que en áreas de investigación en medicina y sí está bastante documentado que de hecho el procedimiento más una explicación es lo que mencioné de la falta de producción de melatonina o sea la exposición de manera directa y prolongada a exceso de luz azul afecta los ciclos circadianos del cuerpo y entonces hace que en la noche produzcas menos melatonina esa melatonina es un regulador de por ejemplo la gente que sufre de ansiedad y de depresión le hace falta melatonina entonces sí, claro hay una conexión muy clara seguramente no es el único efecto pero sí ¿alguien tiene otra pregunta? ¿qué tal? buenos días bueno actualmente veo que la mayoría de los jóvenes en sus casas tienen lo que le llaman estos cuartos gamer o hacen sus recámaras de este tipo entonces utilizan una luz tipo LED y la pregunta es esa luz tipo LED que le llaman RGB aunque son diferentes colores esos colores de todas maneras finalmente es la luz azul sí sí ahí va a depender del foco en específico a mí me gustan los videojuegos aunque no tengo un cuarto gamer y ahorita ya tengo muy poco tiempo para jugar pero yo disfruto mucho de jugar videojuegos entonces qué bueno que no fue por ahí porque yo no creo que los los videojuegos sean un problema en sí mismo el problema es el exceso de luz azul en la retina entonces va a depender va a depender del monitor que usemos va a depender de las horas a las que juguemos y de cómo acondicionamos nuestro habitáculo para jugar pero o sea no estoy diciendo que los celulares sean malos lo que estoy diciendo es los celulares con exceso de luz azul son malos en exceso en la noche ese es el el enunciado alguna otra pregunta creo que ya están llevando el micro para allá hola este mi pregunta es cómo podemos sustituir los focos de para que causen menos impacto en pues las acciones psicológicas de la gente como usted estaba diciendo que afectaba de esa forma también cómo podemos sustituir pues la luminiscencia sí bueno el resumen sería para sus interiores la verdad es que es mejor usar luces más cálidas yo ya tiene años que disfruto más de donde vivo de tener luces un poco más amarillitas y no tener tanta luz blanca y sobre todo no tan brillante de entrada eso sería entonces haces tu espacio más cálido y tienes menos pero esto es una ciencia o sea yo no soy experto en esto de hecho hay gente que se dedica a estudiar iluminación posiblemente los arquitectos saben más de esto hay gente que se dedica a estudiar de manera profesional la iluminación de interiores pero sí me parece que algo digamos a primer orden a primera aproximación uno puede sustituir luces muy brillantes y con mucho azul por luces menos brillantes y más cálidas yo tengo otra pregunta mencionó que algunas de algunas tecnologías de uso militar llegan a causar esta contaminación por ondas de radio ¿cuáles son este tipo de tecnologías que usualmente causan esta contaminación? lo más obvio es que los militares y también las asociaciones delictuosas se comunican por radiofrecuencias entre ellos y esas radiofrecuencias no están registradas o sea digamos sabemos muy bien las frecuencias de las estaciones de radio etcétera pero si llegan unos militares o llegan personas de los que son perseguidos por los militares para comunicarse entre ellos posiblemente sus dispositivos no están registrados etcétera entonces eso es lo más obvio y luego lo otro es que también esto no sucede lo primero sí sucede en México lo segundo es más como asunto de los norteamericanos tienen armas de nueva tecnología que producen ondas de radio y a veces incluso los del observatorio radioastronómico estadounidense no saben de el proyecto militar de ondas de radio que está ahí mismo en el desierto etcétera hay armas por ejemplo ahorita hay un arma de nueva tecnología que produce es como para contener protestas está la gente ahí protestando y le tiran un as de radio así repentino y la gente que está en la protesta lo siente como un golpe y eso funciona a ondas parecidas a las de los teléfonos celulares a guía hertz es como un choque repentino de ondas de radio entonces hay ese tipo de armas en desarrollo que típicamente no nos enteramos de ellas ok vamos a tomar la última pregunta creo que atrás tenían una igual pero bueno quiero saber si hay algún límite en el que ya los humanos no soporten el desarrollo tecnológico de la luz porque hablaba de que por ejemplo la nueva tecnología del 5G pues nos está dañando la vista y pues la salud entonces me gustaría saber si hay un límite que ya no soportemos el 5G es de radio entonces no no me refería a que daña la vista sino que el 5G son ondas de radio que funcionan a muy altas frecuencias y afecta a la radioastronomía de hecho para ser claro no está documentado que el 5G tenga ningún efecto adverso a la salud pero la luz visible sí en particular la luz azul el problema con el 5G es que afecta mucho las telecomunicaciones los radiotelescopios y a otros servicios es muy intrusivo ok este ya vamos sobre el tiempo bastante entonces veo que hay muchas otras preguntas seguramente se pueden acercar a los ponentes sí me voy a quedar aquí afuera unos minutitos luego me voy a dar clases en la ENES pero sí bueno para los que tengan más preguntas pendientes queremos darle primero las gracias a Roberto gracias ok la salida va a ser por arriba nada más y por la parte de la derecha les invitamos a los stands del Instituto Radioastronomía Astrofísica en la carpa que está en el circuito entrando la primera carpa la chiquita la chiquita para la chiquita no se pueden acercar